Hoy en este video te traigo toda la información que debes conocer sobre la nueva Blackview Tab 11. Comencemos. Actualmente, las tablets no son lo más común de comprar, ya que los smartphones pueden hacer prácticamente todo esto, y a un tamaño menor. Sin embargo, hay algunas marcas y modelos que siguen apostando por estos dispositivos, y le agregan características muy interesantes. El día de hoy voy a hablar sobre la nueva Blackview Tab 11, una tablet ideal para estudiantes. Para empezar, tenemos un diseño minimalista y muy elegante. La parte trasera es de aluminio, lo que permite tener mejores sensaciones en la mano y resistencia. En esta parte trasera, tenemos el módulo de cámaras, el cual alberga dos sensores y prometen darnos una experiencia más que suficiente. Por la parte delantera, tenemos también una cámara selfie, la cual es de 8 megapíxeles y servirá para actualmente las clases en línea, ya que esta cámara promete darnos una imagen más que de selfie. Y es por eso que dije que esta es una tablet más orientada para los estudiantes, ya que su precio no es tan alto y tiene todas las características que un estudiante necesita. Por la parte de enfrente, tenemos una pantalla de 10.3 pulgadas de tecnología IPS y con una resolución de Full HD+. La pantalla promete darnos buenos colores, un brillo más que adecuado y sobre todo, una pantalla con el tamaño perfecto para poder hacer todas las actividades necesarias. Un detalle de diseño que me encanta es la proporción de la pantalla y su aprovechamiento de marcos, ya que al ser más estirada y aprovechando gran parte del frontal, podemos visualizar contenido multimedia de una manera mucho más cómoda y fácil. Algo muy interesante también es que tenemos estos pines, los cuales permiten conectar de manera magnética diferentes componentes, como aquí puedes ver este teclado. Esta opción le agrega mucha personalidad y detalles que esperabas en un rango de precio muchísimo más alto. La batería es de 6580 mAh y promete tener una autonomía muy muy buena y que puedes usar todo el día esta tablet sin necesidad de estar cargando con el cargador a donde vayas, ya que la autonomía promete durar todo, todo el día, aun si eres un usuario intenso o un usuario un poco más promedio. Pero también vamos a checar que viene en la caja al comprar esta tablet. Para empezar, tenemos la caja con un diseño simple pero bonito y al abrirla podemos ver la tab 11, la cual viene bien protegida. Podemos encontrar en la caja el manual de instrucciones, el cargador con su cable, el pinchito para sacar la tarjeta SIM y sería prácticamente todo lo que viene aquí. Esta tablet viene en tres colores diferentes, un color gris que es el que te estoy mostrando y el que viste en la mayor parte del video, este el color verde que me parece precioso y el clásico color negro para aquellas personas que quieren algo un poco más discreto y sencillo. Y por separado, también puedes adquirir este teclado que se adapta con los pines, el cual creo que es un accesorio que sería muy muy útil para aquellas personas que necesitan mucha productividad con esta tablet. Y por último tenemos una memoria RAM de 8 GB y el almacenamiento es de 128. Sin duda alguna, esta tab 11 de Blackview promete ser una opción perfecta para aquellos que necesiten un dispositivo con una buena pantalla para poder tener productividad Y si estás pensando en comprarte una tablet para tareas sencillas de estudiante o simplemente de disfrutar de una buena pantalla, esta Blackview Tab 11 es una opción más que correcta. Y esto ha sido todo por el video, déjenme en los comentarios que piensan sobre esta tab 11, espero les haya gustado el video, nos vemos en la próxima.